¡Ey! ¡Ey! Ahí, cambajito compañero Que camina en arena Va buscando a la nena Y el se pone en la playa Con su encuentro patitas Caminando ligero Con sus ojos parados Que parecen una nena ¡Oy! Por favor Por favor Queremos las palmas arriba, raza Todo el mundo las palmitas arriba Que se sienta bonito y dicen Chuntos, 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 chuntos Chuntos ¿Y qué pasó con las palmas? ¿Qué pasó con las palmas, mi gente? ¡Ánimo! ¡Esa! ¡Ánimo! Chuntos, chuntos, chuntos